Ya sea que sea un espectador casual o un fanático del patinaje artístico, hay algo mágico en la forma en que los patinadores se deslizan por el hielo, girando, saltando y levantando con aparente facilidad. En los niveles más altos de competencia, el patinaje artístico es una prueba de fuerza, habilidad y fortaleza mental, ya que los atletas se esfuerzan al máximo en la búsqueda de la gloria. En este vídeo conoceremos a una de las estrellas más brillantes del patinaje artístico, Kira Kourpi. Estás en el canal 100 años de deporte y estamos arrancando. Kira Linda Katrina Kourpi es una patinadora artística finlandesa que cautivó los corazones de los espectadores de todo el mundo con su elegante estilo y su impresionante atletismo sobre el hielo. Nacida el 26 de septiembre de 1988 en Tampere, Finlandia, Kourpi comenzó a patinar a la edad de tres años. Su padre, Rauno Kourpi, fue un famoso jugador de hockey, más tarde entrenador, que dirigió el equipo femenino de hockey sobre hielo y la llevó a ganar medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Nagano en 1998. Parecía que las puertas del hockey estaban abiertas para la joven Kira, pero la niña decidió elegir el patinaje artístico. Me alegro de no haber dedicado mi vida al hockey. Mi hermana Petra y sus amigas hacían patinaje artístico, así que también quería seguir su ejemplo, dijo en una entrevista. Y no se equivocó, convirtiéndose en una de las patinadoras artísticas más exitosas y queridas de Finlandia. La carrera de Kira comenzó cuando sus padres la inscribieron en clases de patinaje artístico en una pista de hielo local. A medida que continuaba mejorando, comenzó a competir en competencias locales y regionales, ganando protagonismo rápidamente en la comunidad de patinaje finlandesa. A la edad de 13 años, ya estaba compitiendo internacionalmente y puso su mirada en una carrera en el patinaje artístico. En 2006, Kourpi ganó una medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Patinaje Artístico y luego quedó en cuarto lugar en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico de 2007. Durante los siguientes años, Kira continuó logrando resultados impresionantes, incluida una medalla de plata en el Campeonato Europeo de Patinaje Artístico de 2010 y una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico de 2011. Sin embargo, fue en 2012 cuando Kourpi realmente consolidó su lugar entre las mejores patinadoras artísticas del mundo al ganar una medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Patinaje Artístico y luego terminar cuarta en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico. Sus actuaciones le dieron fama y reconocimiento generalizados y rápidamente se convirtió en una de las favoritas entre los aficionados finlandeses al patinaje artístico. A lo largo de su carrera, Kira ha acumulado una impresionante colección de medallas y títulos, incluidos los Campeonatos Nacionales de Finlandia, la Copa de China y el Trofeo Navelhorn. También ha participado en muchos otros campeonatos europeos y mundiales de patinaje artístico, ganando constantemente premios entre los mejores patinadores artísticos del mundo. Los fanáticos de Kira la llamaron nada más que la reina de las nieves por su increíble y deslumbrante belleza. La carrera de Kourpi llegó a su fin después de una temporada 2014-2015 sin éxito, precedida por una rotura parcial del tendón de Aquiles en la pierna izquierda al final de la temporada anterior. Kira pudo recuperarse, pero ya no pudo volver al podio. Además de su éxito sobre el hielo, Kourpi ha estado involucrada en varios eventos benéficos. Entre otras organizaciones, ha apoyado a la Asociación Finlandesa para la Conservación de la Naturaleza y la Asociación Finlandesa para la Salud Mental y ha sido reconocida por sus contribuciones a la filantropía. Además del patinaje artístico, Kourpi también ha hecho carrera en la moda y ha diseñado ropa y complementos para varias marcas. Kira también ha aparecido en películas y programas de televisión, incluida la película finlandesa Tatu and Patu y la serie de televisión Danskeni Danisch. Y también jugó un papel importante en la película sobre la gran patinadora artística del pasado Sonia Geni. Kira trata de mantener su vida personal fuera del ojo público, pero en sus redes sociales a menudo profesa su amor por su familia, amigos y su comunidad de fans. Habla abiertamente sobre los problemas de equilibrar una carrera difícil como patinadora artística con su vida personal y cree que su éxito es el mérito de su familia. En 2018, Kourpi se casó con un español, Artur Borges, y se mudó a Estados Unidos. Allí, Kira continuó su educación en la escuela secundaria de Nueva York. Pero en junio de 2021, Kira Kourpi anunció que su historia de amor de 11 años con Artur Borges había llegado a su fin. La pareja se divorció. Kourpi no hace publicidad de su vida personal ahora, pero mantiene una relación con su exmarido. También en Estados Unidos, Kira lanzó su libro autobiográfico, en el que planteó el tema de la relación entre entrenadores y patinadores. Ella planteó los temas problemáticos del castigo por una tarea fallida, la motivación a través del miedo, el abuso psicológico y otras cosas importantes. También concedió una entrevista de alto perfil a The Guardian, en la que habló sobre la cultura enfermiza del patinaje artístico. Entre otras cosas, planteó la cuestión de la competencia del entrenador ruso Eteri Tutberice, con quien Kira entrenó durante algún tiempo. La fábrica de Tutberice es una muestra de la cultura inhumana que está adoptando nuestro deporte. Ella no es la causa del problema. Muchos entrenadores trabajan como ella. Muchas federaciones apoyan esta forma de educar a los atletas. Es difícil ver a estas pequeñas estrellas. Es imposible no pensar en lo que hay detrás de sus actuaciones, dijo Kourpi. Estas palabras hicieron que Kourpi fuera condenada por su opinión entre los fanáticos rusos y el bomonde del patinaje artístico. Kira Kourpi es una verdadera leyenda del patinaje artístico conocida por su gracia, atletismo y dedicación. Sus impresionantes logros sobre el hielo y sus contribuciones a la caridad le han ganado la admiración de los fanáticos en Finlandia y en todo el mundo. No olvide escribir comentarios, poner me gusta y suscribirse al canal, aquí hablan de deportes.